Corazón, mi corazón En oligar 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' Me gustas tú, me gusta volver Me gustas tú, me gusta marihuana Me gustas tú, me gustas tú Me gustas tú, me gusta la montaña Me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je me sé pa' Je me sé pa' Je me sé pa' Je me sé pa' Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé todo ¿Qué voy a hacer? Yo no sé tú ¿Qué voy a hacer? Yo soy verde Tu corazón, tu corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coluña, me gustas tú Me gusta la lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé todo ¿Qué voy a hacer? Yo no sé tú ¿Qué voy a hacer? Yo soy verde Tu corazón, tu corazón No sé tú Me gusta la castaña, me gustas tú Gracias por ver el video.